Puedes callarte ya, Ale, me estás interrumpiendo la película No, 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 porque a ver, que aquí ya a ti no te dé miedo, no significa que yo también tengo que ser valiente, ¿no? Mira, 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 es una película de comedia, ¿cómo te va a dar miedo? Pues, 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 a ver, yo soy un omnitorrinco, no es que salga mucho al aire libre, ¿no? A mí no me gusta ¿Por qué? Pero si ni siquiera la estás viendo, estás ahí sentado todo el rato viendo a tu alrededor ¿No ves que el rey ya se murió? ¿Por qué te vas? ¿Cómo que se murió? No se han muerto, no sean mentirosos ¿Por qué están dando spoilers? ¿Quién está dando spoilers? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo estás diciendo que se mueren el esto y no se mueren? ¡Ey! ¿Te robaste el plasme en mi noche? ¿Me das mi TV o lo vas a pagar muy caro con tu casa? ¿Quieres que le pase lo mismo? ¡Ay, yo no tengo nada! ¿Quieres que le pase lo mismo que le pasó a la casa de Timó? ¡No, no, no, no! No ha pasado nada acá, no ha pasado nada acá ¡Ah, ya! Muy bien, muy sabio Ahora sí ¡Ah, vamos a seguir! ¡Muy madre mía! ¿Seguimos viendo la película o qué? ¡Oh, imagínate que le va a pasar algo! ¡Acepto, acepto, acepto! ¡Ale, siéntese ahí, siéntese ahí todos ya! ¡Sienteaditos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡La película va a empezar! ¡Dale, dale, dale! ¡Que empiece, que empiece! ¡Pero ni se acuerda! ¡Ale, ¿qué hacemos? ¿Qué estás haciendo, Ale? ¡Madre mía! ¡Alerta, alerta, 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 alerta! ¿Qué pasó, señor alerta? ¡La arma! ¡Hola, pero la alerta es de acá, de los policías! ¿Dónde tenemos que ir? ¡La alerta, 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 ¿qué? ¡Madre mía! ¡Alerta, se solicitan a los jóvenes en la comisaría! ¡Alerta! ¿Qué comisaría? ¿Que no eran soldados? ¡En los soldados! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, alerta! ¡Los soldados corren, corren, corren! ¡Vamos, corren, 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 corren! ¡Usted, por aquí no! ¡Corran, corren, corren, corren! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Pero por qué son tan hackers! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Pero justo a los soldados quedan más lejos de aquí! ¿Pero a dónde querías ir? ¿Qué comisaría? ¿Qué comisaría? ¡Que hacer ejercicio! ¡La comisaría segunda! ¿Cuál es la comisaría? A ver, dime, ¿dónde está tu comisaría? ¡Allá adentro! ¿No han notado que acá esto se volvió todo hielo? ¡Sí, es cierto! ¡Por Navidad! ¡Es bueno todavía! ¡Pero va a ser Navidad, chicos! En los comentarios, díganme... ¿Qué le pedirían a Santa? ¡Bueno, ya! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, alerta? ¡Vale, dale! ¡Se muere! ¡Pero decimos por dos! ¡Ey, señor! ¡¿Qué pasó, policía?! ¡Policía! Buenas tardes, necesito tres abdominales ahora mismo... ¡Oh, por Dios! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Ahora sí! ¡Han escuchado una alerta! ¡Sí! ¿Qué pasó con esa alerta? ¿Qué nos quiere decir? ¡Pues tenemos una amenaza! ¿Qué? ¡Hala, qué amenaza! ¡Una amenaza como siempre! Hay una amenaza nueva en el pueblo, pero para ello necesitan equiparse... ...y su equipamiento lo tiene el mago... ¡Pero, pero, pero! ¡Ese amenaza! ¿Dónde aquí? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tú sabes? ¿Alguien sabe? ¿Dónde está? Pues no sé, eso lo sabe el policía... Eso lo sabe el policía por dos... ¿Les... ¿Les gusta la pizza? ¡Algún perro! ¡No sé! ¡Puede decir, por favor! ¿Dónde está el malo para poder ir a por las armas y enfrentar... ¡My Crack está secuestrado y el villano está encima del colegio! ¡Sálvenlo! ¡Hala! 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 ¿Y tenemos que ir a salvarlo nosotros? ¿Por qué nosotros? ¿Pero por qué nosotros? Porque ustedes... ...los trajeron del pasado... ...para salvarnos... ¡Hala! ¡Hala! ¡Madre mía! ¿Qué somos aquí? ¡Explotación! ¡Ya sé que somos aquí traidores de gente del pasado! ¿Todos o qué? ¡Es verdad! ¡Ustedes son los mejores! ¡Vayan háganlo! ¡Corran! ¡Ok! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo es eso de que Mike cree que esté en el pueblo y nosotros no sabíamos? ¿Pero Mike cree que no era de España? ¡Pues sí, pero está en el pueblo! ¡Pues esto es Minecraft, no! ¡Esto es España, ¿no? ¡Hola! ¡Eso es el pueblo! ¡Oye, como que ya no tenemos que hacer parkour porque ya tenemos... ¡Eso es la mente pura! ¡Mira, mira, mira cómo me ha ido! ¡Ya ahorita ya no tiene que failear aquí! ¡Tú tampoco sabes! ¡Porque tú también te caías! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡A ver, vamos a presentarle al mago! ¡Hola, señor mago! ¡Eh, je, je, je! ¡Soy el maquito! ¡Hola, mago! Son las 5 de la tarde porque... ¡Hola! Sí, bueno, eso. ¿Qué? ¿Cómo que es de la... ¿Qué? ¿Cómo 5 de la tarde? ¡Sono las 5 de la tarde, mi troncito! Escúchenme lo que les voy a decir. Ya sé lo que quieren buscar ustedes. ¿Qué queremos buscar? A ver, cuéntanos. ¿Quieren salvar a Minecraft? Pues sí, de eso venimos. Los soldados dijeron que tú tienes nuestras cosas. Pero yo soy el mago aquí. Tú no sabes de nada. ¡Ah, bueno, chao! Las cosas las tengo yo. ¡Me voy con el otro! ¡Me voy con el otro! ¡No! ¡Hola, mago! ¡Chau, mago! ¡Hola, mago! ¡Chau, mago! ¡No, habla, no, habla! ¡No habla, no habla, no habla, pobichito! ¿Qué pasó, mago? ¿Entonces qué? Agarra las armas para poder salvar a Minecraft. ¡Buena suerte! No les dije dónde estaba, pero bueno, ya fueron. Ya sabemos dónde están. Ya sabemos dónde están. ¡Aquí están, aquí están! ¡Abajo, abajo! ¡Ahora, aquí tengo! Gracias por quitarme, gracias por quitarme toda mi armadura verde. ¡Está dando juicio! ¡Oye, ya agarraron las manzanas! No, porque tú te las llevaste todo. No es cierto. Me parece que alguien se las llevó. Bueno, ahí están. ¡Dámelas! ¡Oh, solo 32, no más! Solo 32, no más. O sea, aquí son como tacañas, ¿no? ¿Por qué? Pues apenas 32, cuando pueden dar 34. ¡Ey, ey! ¡Yo no soy el mal! Asesinaron a alguien. No me van a asesinar a mí, chao. ¡Hasta luego! ¡No, no! ¡Pero no me pegues! Que solo fue un golpecito, diablo. ¡No lo vi, no lo vi! ¡Ey, dónde está? ¡Ay, Dios mío! ¡Morita, no me da que estricionera! ¡Morita, no debe estar acá, Morita! ¡Qué es! ¡Te voy a hacer un pedepazo, Morita! ¡Seguro, seguro! ¡Ven, dos contra uno, dos contra uno! ¡No, pero...! Ni siquiera tenía... ¡Ey! ¡Ya me te feo! ¡Estoy aquí! ¡Uy, a la tenida! ¡Ya me he tenido un golpe, Ale! ¡Déjamela a mí! ¡Hala! ¡Dale, dale, último! ¡Dale, dale! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Que me peguen! ¡Uno por detrás, otro por delante! ¡Vente, vente, vente! ¡No, yo no estoy ahí! ¡Vale a tocar, vale a tocar! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos, Marita, ahorita contra mí! ¡Contra mí, que está practicando, Morita! ¡Pero, ¿qué haces aquí? ¡Pero, ¿por qué me te pegas aquí? ¡Toma! ¡Está bien tontos! ¡Vente, te pegas a mí! ¡Se te pegas! ¡Ay, no, no, no! ¡Vente, te pegas a mí! ¡Vente, te pegas a mí! ¡Vente, te pegas a mí! ¡Vente, vente! ¡Que está practicando, Bedward! ¡Vente! ¡Edward dice! ¡Edward dice! ¡Hala! ¡Hala! ¡Mete, Pe! ¡Que ya me mataste a otro lado! ¡Venga, vamos a salvar el mundo! ¡Dale, vamos! ¿Qué te ríes tú? ¿Qué te ríes? ¿Qué te estás riendo? ¡Que nos estamos matando nosotros y el mundo es el peligro! ¡Cierto! ¡Es cierto, wey! ¡Es cierto! ¡Escima del colegio! ¡Escima del colegio! ¡Es para acá! ¡Oigan! ¡Ven para aquí! ¡Ven para aquí, Ali! ¡Ven, ven! Tenemos que ir a un... ¿Qué es esto? ¡Por acá se entra, señorita! ¡Vamos! ¡Ah, pero...! ¡Estamos en la entrada del colegio! ¡Pero ya no queremos entrar al colegio! ¡Tú sí! ¡Tú sígueme! ¡Tú sígueme! ¡Pero queremos ir por al lado para saltar y poder llegar! ¡Como que se mantiene poniendo la pantalla en negro! ¡Vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Por el agua, por el agua! ¡Por el agua! ¡Pero por acá, por el costado! ¡El agua te vas a desmorar! ¡Mejor vete para aquí, al costado! ¡Vamos, vamos, mamalazco! ¡Hijos, ya lo vi! ¡Ahí está, escúchenme! ¡Ay, no! ¿Dónde está Ale? Tenemos que ir todos juntos. ¡Ale! ¡Que estoy tratando de subir! ¡Pero por qué sale! ¡Porque sube por el agua por ahí, tonto! ¡Ya estoy subiendo! ¡Ya estoy subiendo! ¡Qué niño rata! ¡Qué niño rata! ¡Hola! ¡Hola! ¡¿Quién se viene? ¡Ale! ¡¿Qué? ¡Se la ganó! ¡Se la ganó! ¡Es que la agarra! ¡Ele! ¡Vente, pues, vente, pues! ¡Toma! ¡Ya, ya, ya! ¡Salvemos al mundo! ¡Salvemos al mundo! ¡Vamos, vamos contra ellos! ¡Vamos contra ellos! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Pero no! ¡Pero mira, míralo, 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 míralo! ¡Ahora para llegar! ¡Ándate, pe! ¡Ándate, pe! ¡Que estoy en el agua! ¡No veo nada! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Míralo, míralo! ¡Ale, pero por qué se traspasó a uno lado al otro! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Que no los mate, que no los mate! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se murió! ¡Lo mataste! ¡Mandeme barra de tareas al lado derecho! ¡Ándale, vos cómo no lo ha colgado! ¡Ey, Timo! ¡Mira quién está ahí! ¡Meicrack! ¡Lo hemos salvado! ¡Lai! ¡Por salvar a Meicrack! ¡Eso se me quedó en YouTube! 10 Madre mía